Muy buenos días, ¿qué pasaba en San Martín de Exmelucán? Un 20 de diciembre pero de 1948. Se cierra contrato para el alumbrado público de la ciudad de San Martín. La compañía de luz y fuerza de Puebla suministraba energía eléctrica al ayuntamiento a través de la compañía eléctrica mexicana Sociedad Anónima. Esta empresa mediante contrato con el Consejo Municipal se comprometió a suministrar hasta 14,800 watts de potencia eléctrica a 125 voltios de tensión nominal, una fase y 60 ciclos para el alumbrado público de la ciudad de San Martín de Exmelucán. Se proponía una tolerancia del 2% en la frecuencia y 10% en el voltaje, salvo en casos bruscos en que las fluctuaciones pudieran ser mayores. El servicio sería en promedio anual de 12 horas diarias. Así, el Consejo Municipal pagaría 296 pesos mensuales a razón de 80 centavos por foco de 40 watts. Esto pasaba en San Martín de Exmelucán un 20 de diciembre de 1948. Gracias. 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 Gracias.